¿Qué tal amigos? Yo soy Estefan Prellos y hoy te vengo con unas plantillas que me flipan mucho Es como para conocimiento general y se trata pues de las prioridades de todos los Pokémon de Pokémon Master a lo largo de este año Pues ya sabemos que faltan unos cuantos días para la actualización, creo que faltan dos Y pues vamos a llegar al aniversario, al fin, de Pokémon Master chicos, estamos de aniversario Y pues se me ha ocurrido crear unas plantillas en general de todos los Pokémon del año Y esto surge principalmente porque cuando entro al juego o cuando entro principalmente a la comunidad me sale Chicos, ¿Cuál es el Pokémon que debería recomendarme para subir? ¿O cuál es el mejor? ¿O cuál es esto? ¿Cuál es aquello? Pues yo chicos les doy una idea, todos los Pokémon son buenos pero siempre habrá unos mejores Siempre habrá unos que deberíamos priorizar y pues esta tabla se trata de esto Así que te lo voy a explicar de la siguiente manera He colocado para la mayor visualización pues ataques especiales Acá está, pero y da atacantes especiales Tengo su logo de ataque especial y lo he dividido por categorías ¿Sí señores? Pues tenemos los clases SS, los clases S, los clases A, los B, los C, los D y la última categoría que son los clases E Ahora, funciona de la siguiente manera Pues sencillo, vas a ver que si tú tienes el inicial que viene siendo Pikachu Y estás iniciando el juego y no sabes muy bien cuál deberías priorizar Digamos, tiraste por banner y te sale Zedal Vamos a ver, si tuviste la hora y la gracia de que te saliera Zedal Pues, aleluya Te darás de cuenta que Zedal viene siendo un clase S Y que Pikachu es un clase C Sencillo, ya sabes que el primero que deberías priorizar Pues es un Zedal No hay problema con eso Ahora, en categorías lo he dividido de la siguiente manera Tenemos a un Charizard y un Mewtwo Como los prioridad, o sea, la prioridad de los atacantes especiales Estos son los dos más fuertes del juego Y la verdad es que el más fuerte, a mi consideración, obviamente es Red Que creo que hice hasta un meme De que cada vez que quiero pasar un evento Pregunto cómo pasar el evento y todos me responden Red O sea chicos, hay otros Pokémon Pero vale, hay que destacar que es el más fuerte de todo el juego Así que, pues sencillo Tenemos a Charizard como la prioridad Seguido de Mewtwo Ya después de esos estaría Zedal Pues Blue, Raichu Que es muy poderoso a medida que va avanzando la batalla Al igual que Solgaleo Quiero aclarar que Solgaleo y Zedal son atacantes físicos Pero tienen ataques muy poderosos especiales Por ejemplo, lluvia hoja de Zedal Y golpe centrado, creo que se llama Que es el ataque de tipo lucha De Solgaleo Ya después de ahí, pues la categoría va disminuyendo Desde los clase A hasta los clase E Los últimos que deberías priorizar para subir son los clase E Que son principalmente los de huevo Yo no le doy ningún mérito Realmente no me han gustado Sus estaminas O por decirlo así, sus estadísticas Así que Yo no los voy a potenciar Yo ya les recomiendo No los potencien hasta que salga un Pokémon de tipo huevo Que realmente valga la pena Así que Vamos a las siguientes plantillas Acá tengo pues los mejores atacantes de tipo físico O sea, en general todos Y lo vamos dividiendo por categorías Cuál sería la prioridad Si es que tú lo tienes Digamos tienes a Garchon Y pues Un offer to play aquí sería No sé Digamos que te sale el huevo Shiny De Scyther Este de acá Que digamos que te sale Scyther atacante Y tú dices Oh, wow Me salió el que todo el mundo está hablando Y también tienes No sé Pues a Cintia Yo te recomiendo Obviamente que mejores a Cintia Que es mucho más poderosa Y pues Entonces Ahora Acompañado de los clases SS En atacante físico Pues tenemos a Metagross A Lycanrod Y a Cintia con su Garchon Bien Estos son Cuál de todos son poderosos No tienen nada que envidiarle El uno del otro O su elemento Cada uno es fuerte Seguido de ellos Pues tenemos a Charpedow Tenemos igual a Pues a Lucario Omega Lucario Que es mi favorito Y tanto Lucario Como Axorus Ambos son muy poderosos Son fair to play Y tienen tableros Que lo hacen Extremadamente poderosos Por los cuales Se ganan su posición Como un clase S Seguido de un Golizopop Que es extremadamente poderoso Tiene un ataque Creo que se llama Escaramuza Que tiene prácticamente El mismo nivel Que un movimiento compi Y es un movimiento Normal de él Así que ya pueden Comparar su poder Al igual que Morty Tiene un ataque Que es extremadamente poderoso E inmune a los golpes De los Pokémon A no ser que sea Un movimiento compi Así que este sería Mi top de físicos Y de aquí en adelante Pues los clase A Los clase B Ya irás Declinando Pues su forma De ir maxiándolo Ahora Vamos con los De tipo apoyo Bien En los de tipo apoyo Pues hay muchos menos Pero la verdad Es que todos funcionan A su manera Cada uno potencia El equipo A su manera Pero los prioridad O la prioridad Que debería subir Pues obviamente Sería un Suana Y un Rotom Estos dos son Extremadamente buenos Como apoyo Suana resiste Muchos golpes Aparte puede curar Puede aumentar La velocidad Y la defensa Igual que Rotom Puede aumentar Crítico Puede defendernos Pues nos flipa En cantidad Son los dos mejores Apoyos que hay Aparte de eso Pues tenemos Un Alakazam Que puede cubrirnos De ataques críticos Al igual Al igual que Estilic Estilic Mega Estilic Ok Ambos pueden Protegernos De golpes críticos O aumentan La defensa Por decirlo así Al igual que aumentan Su poder crítico Pues principalmente Alakazam Y tenemos Un Torchit Que pues puede aumentar El ataque físico Y el ataque especial Adicional a eso Puede aumentar El crítico Y con sus movimientos Podría hasta quemar Al rival O sea Es un Pokémon chiquito Pero poderoso Este sería Mi top De tipo Apoyo Pero no quiero Irme sin Desprestigiar A Pues a Glayliss Y a Starmine Que son dos Pokémon Que pues Se utilizan bastante En el residencial Batallas Y yo se los recomiendo Maxearlos Si o si Ya los demás Pues Cumplen sus funciones A su manera Pero Estos 6 Que ven aquí Perdón Estos 7 Que también tengo que contar A Torchit No lo puedo dejar por fuera Pues son los mejores Apoyos Que deberías tener En tu team Si o si O bueno Al menos cuando te salga Pues maxearlos Vámonos A la última Plantilla Y son Los sabotajes Los sabotajes No los coloque todos Por ejemplo Miltag Miltag No lo he colocado Porque simplemente No me ha quedado espacio O sea Ya miren que aquí Los tengo Apiñaditos Perdón Y pues Sencillo No lo he colocado Porque no tenía espacio Pero igual No es que sea tan prioridad Mi perdón A los que a aquellos Le guste ese Pokémon Simplemente no me quedaba espacio Para colocarlo Los sabotadores El principal sería New O sea Es el papá Ya todo el mundo sabe Lo bueno que es Yo la verdad No lo tengo Quisiera tenerlo Pero bueno Él es prácticamente diverso Él se puede adaptar A diferentes tipos de climas A diferentes aboteos Por lo cual Simplemente es el papá Y por eso lo he dejado ahí Todo el mundo Creo que está de acuerdo Conmigo al dejarlo ahí Bien Y acompañada de su clase S O SS Perdón Está Delfos La nueva El nuevo Pokémon Que creo que es macho Sí Es macho Y pues acompañado de Serena Es un sabotador Muy completo La verdad Pues puede atrapar Puede dormir sin fallar Aparte puede dormir A tres oponentes Al mismo tiempo También tiene mucho poder Con sobrecalentar Y aumenta su poder de ataque Con la precisión Así que está bastante bien Un Pokémon Que no va a fallar Cuando se trata de Saboteo Y aparte de poder Y ya seguido de ellos Pues los clases S Tenemos a Surkid Tenemos a Torkal Pues a Milotic Y a Hengar Estos serían Mi top No sé Mi top 6 Por decirlo así De saboteadores Surkid Es muy muy completo O sea También puede atrapar Puede curarse solito Aumenta su velocidad Y aparte Puedes bajar el ataque Especial Sin fallar De los tres rivales Oponentes O sea Por mí Este es un gran Saboteador Y aparte Que es fair to play Tenemos a Torkal Que también es fair to play Recién lo pudimos ver En el evento De cobalion Que tan fuerte fue Y pues Nos dimos cuenta Que puede quemar Sin fallar Aparte que cuando quema Y su movimiento Combi Es extremadamente Brutal Es muy poderoso También tenemos A Milotic Que pues Puede curirse De ataques físicos Puede atrapar Tiene mucho poder De ataque también Y pues Hengar Que sería como La segunda opción Para dormir Si es que no tiene A Delfos Ya a partir de ahí Pues están Globes Por ejemplo Tenemos a Acrobat Que recién salió Su tablero Es muy bueno Para quemar Perdón Para envenenar Igual que Viprum Puede paralizar Sin prácticamente Fallar Tenemos a Leopard Que puede disminuir La habilidad De todos Los oponentes A cero Y se las aumenta A él Y pues A Lycanrod Que Bueno Él baja la defensa De todos los rivales Y aparte Bueno Es un ataque Es un atacante Por decirlo así Tanto Saboteador Como atacante Y bien Para ya finalizar Este video Pues Hay algunos Saboteadores Que yo he dejado No por fuera Sino que No los puedo dominar Con estos Porque su principal Poder Es cambiar El clima Por lo cual Yo los dejo Como no sé Otra clase De saboteadores Y son estos cuatro Tenemos a Rapidash Que puede cambiar El clima A día soleado A voluntad Al igual que Palosan Puede cambiar A tormenta de arena Plipper Puede causar Pues la lluvia Por decirlo así Y a Bowsmashnow Que puede causar Pues el granizo Estos cuatro Pokémon Pues pueden Cambiar su A voluntad Propia El clima Sin necesidad De ningún Tipo de habilidades Extra Simplemente Ya vienen Con ellos Incluidos También tendríamos A Ho Ho Acá lo tengo En otra plantilla Creo que lo tengo Acá Acá Tenemos a Ho Ho Que una vez Hace movimientos Compi También puede hacer Día soleado Pero depende De un movimiento En cambio Acá estos cuatro Saboteadores Ellos lo hacen Simplemente Con el entrar A batalla Y hacer cualquiera De sus movimientos Pueden causar Estos climas Así que Por eso Lo he dejado En esta clase O esta categoría Así que Nada chicos Espero que te haya gustado Esta clasificatoria De prioridades Si tú tienes Ya sabes No sé Empezaste el juego Hoy Y te salió Onix Obviamente Del inicio De los combates Pues Y te sale Serena Pues Vete por Serena Te lo digo Si o si No te vas a arrepentir Así que Nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Stephen Prejos Y espero que te haya gustado Este video Y se me olvidaba Decirles que Estas plantillas Pues las voy a dejar En mi red social De Twitter Así que Si las quieres Pues abajo Está mi link Puedes ir directamente Y conseguirlas Así que Nos vemos Hasta la próxima Chicos Chau 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 Gracias por ver el video.